a nuestras redes sociales o llamanos al cuatro mil veintiuno veintiuno Teledólar, conectando familias, cuatro mil veintiuno veintiuno Con Teledólar podes enviar y recibir tus remesas desde cualquier parte del mundo Ubicados en nuestro agente autorizado, Cabinas Los Almendros en Puerto Viejo de Limón Veinticinco metros oeste de la delegación policial